De regreso y continuamos con la información. Al occidente del país, las actividades programadas por la celebración de la independencia patria también transcurrieron con normalidad. Rolán Rodríguez le dio cobertura a estas actividades. Tradicional desfile del 15 de septiembre se realizó en la ciudad de Quetzaltenango como parte de las actividades de la Feria Centroamericana de la Independencia. Dicho desfile fue encabezado por elementos de la Policía Municipal que están arribando a sus 60 años. De igual forma, se contó con la presencia de elementos de la Reserva Militar del Ejército con sede en Quetzaltenango. Posteriormente, la presencia de los incondicionales héroes de auxilio a la población en todo momento como lo son los bomberos voluntarios. Este desfile, su tema central fue reconocer la labor periodística en esta ciudad. Así que una felicitación a todos ustedes como medios que nos han dado la cobertura siempre y que tienen a la población informada gracias a este ejercicio que hacen tan bueno. Y una felicitación también a todos los periodistas porque estamos celebrando los 100 años de periodismo en Quetzaltenango. Es así como Quetzaltenango celebró su fiesta cívica en honor a la patria en su 196 aniversario y su edición 133 de Shell Affair. Y de conocer el ambiente Quetzaltenango vamos directamente al departamento de San Marcos donde también las actividades de independencia se llevaron a cabo con gran éxito. Con los actos organizados hubo mucha participación por parte de los estudiantes de establecimientos públicos, también de establecimientos privados, así como militares. Otros establecimientos celebraron con un acto cívico y bailes tradicionales para conmemorar el cumpleaños 196 de la patria.